Un estudiante universitario de primer año ha decidido convertirse en un justiciero. Su meta, atrapar a personas que pudieran lastimar a la comunidad. Ross Brown tiene una página en YouTube donde publica videos de conversaciones con hombres adultos. Y es que él se hace pasar por un adolescente para atrapar a lo que llama predadores sexuales. Él dice que los hombres lo contactan en las redes sociales y en sitios de citas pensando que es un adolescente menor de edad. Ross Brown reconoce que lo que hace es peligroso, pero su objetivo es ayudar a poner a estos hombres tras rejas para que dejen de ser un peligro para nuestra comunidad. Uno de los hombres que atrapé tenía a un menor de 8 años y a otro de 12 y venía a tener relaciones sexuales con un adolescente de 13. Es muy preocupante. El punto no es solo de ponerlo en YouTube, pero quiero que vean que está mal. Es muy triste que vengan y potencialmente le arruinen la vida a un adolescente de 13 años, 14 o la vida de uno de 12 años. Bueno, Brown quiere ejercer una carrera en la fuerza policíaca. Esa es una de las razones por la cual se ha convertido en un tipo de justiciero. Por supuesto que agencias como la División de Seguridad Nacional no recomiendan que Brown haga esto. Ninguna de las personas con las que Brown ha entrado en contacto ha sido imputado cargos o arrestado como resultado de sus videos. Estas siguen siendo solo acusaciones.